Facebook es una de las principales redes sociales que existen en el mundo actual. Esta perteneciente a Meta, del empresario Mark Zuckerberg, que también posee o es dueño de Instagram, WhatsApp, Messenger y Oculus, entre otras. Como toda red social, Facebook siempre está recolectando información sobre sus usuarios, y esto bajo la primicia de dar una mejor experiencia o una experiencia personalizada y grata para todos los usuarios de la red social y para los que aún no lo son. Pero sucede que la cantidad de información que se recaba en Facebook es asombrosa e incluso podría asustar un poco, ya que esta no solo se limita a guardar información de lo que hacemos dentro de la red social, sino que también fuera de ella. ¿Alguna vez escuchaste el término de que Facebook te espía? Pues parece que no se está tan equivocado sobre ello. Resulta que la red social persigue toda nuestra ubicación, así como también nuestro registro de actividad, entre otras aplicaciones o sitios web que están emparentados con Meta. ¿Será que Facebook nos escucha a través de nuestros dispositivos? Seguramente alguna vez lo has pensado, ya que estabas en una plática casual con alguien sobre algo en específico, como un juego de muebles para tu sala, una computadora para tu trabajo o incluso tu deseo de ir de vacaciones al Caribe. Al momento de esta plática, entras a tu perfil de Facebook y ¡bam! Empiezas a recibir toneladas de publicidad sobre el tema en específico. ¿Pero cómo esto es posible? ¿Acaso Facebook nos escucha a través de nuestros dispositivos móviles? Pues la respuesta a ello es ¡no! Es verdad que Mark Zuckerberg es un multimillonario y podría hacer lo que se le antoje, pero lo cierto es que no dispone de los recursos capaces para analizar el audio de millones de personas que cuentan con un perfil dentro de la red social, pero tampoco lo necesitan, ya que tienen otras formas de espiarnos, o eso es al menos lo que piensa Wall Street Journal. Este diario quería comprobar que lo que suponen es cierto, por lo que se pusieron en contacto con Antonio García Martínez, quien es el responsable de la división de publicidad de Facebook, para hablar abiertamente sobre el tema. García nos hizo más que confirmar lo que Wall Street Journal ya había supuesto, pues recolectar y analizar todas esas cadenas de audio interminables simplemente agotarían los recursos de la empresa. Otros expertos en esta rama también corroboraron esa opinión, ya que no solo se necesitaría escuchar, también se necesitaría entender el contexto de la plática para aparecer algo en publicidad. Parece que el hecho de que nos escuchen solo queda como una teoría conspiratoria, y que el hecho de que veas anuncios publicitarios sobre diversas cosas y en momentos específicos, responde a una realidad muy diferente, una realidad que nos tiene a los usuarios como los únicos y grandes protagonistas en ello. Entonces, ¿cómo sucede el espionaje? Para que puedas entender mejor de qué se trata, pondremos el ejemplo de esta forma. Vas a un supermercado por un producto en específico, una botella de vino. En este supermercado, que te permite acumular puntos entre compras, y para acumular tus nuevos puntos deben escanear el código de barra que hay en tu perfil de usuario del supermercado con tu teléfono móvil. Te escanean y con ello están dando la primera pista. A partir de este punto, toda la información de tu carrito de compra se comienza a propagar por la red, el tipo de vino, la marca, el año, etc. Por supuesto que el dueño de la compañía del vino que acabas de adquirir es el primero en impulsar su producto, así que esta compra de datos de información anónima almacenada por todos estos sitios de compra a los que tú ingresas y consumes. Con ello, se permite tener una idea de cuándo puede funcionar mejor la publicidad y en qué lugar dirigirlo. Lo hacen cruzando los datos con el algoritmo que anonimiza nuestra actividad dentro de Facebook, de acuerdo con ciertos parámetros generales que se encuentran en nuestro perfil, como ser la edad, gustos, intereses, etc. Así que cuando el dueño de la compañía de vino lanza una campaña de publicidad dentro de la aplicación, se detecta que tú ya adquiriste de su producto y así su publicidad llega hasta ti. No hay más que eso. Esta red social es muy certera en lo que almacenas sobre tu actividad dentro de ella. En específico, lo hace con todo aquello con lo que interactúas con nuestros dispositivos, dejando una importante base de datos que muy pronto se verán reflejados en publicidad. Desde luego que ya tenemos permitido con anterioridad a que esto suceda, pues justamente en el momento en el que aceptamos los términos y condiciones que Facebook nos impone al abrir un perfil. Al aceptar esto, concedemos a que Facebook conozca nuestra agenda telefónica, datos personales, fotos y videos de nuestra galería, mensajes, chat, diversas apps y nuestra localización, así como cuentas y hasta las llamadas telefónicas. Con todo ello, pueden obtener todo lo que necesitan para ofrecernos la publicidad que creen que necesitamos. En dichos datos almacenados, ellos saben qué hemos comprado, dónde hemos estado, qué aplicaciones hemos usado, dónde hacemos clip, qué nos interesa en general. Así es como Facebook construye las enormes bases sobre las cuales permite a sus anunciantes ofrecer su publicidad a usuarios adecuados que puedan consumir en un futuro o a corto plazo sus productos. Pero conocías esta información, déjanos tu opinión en los comentarios sobre qué otros métodos crees que Facebook utiliza para podernos mostrar publicidad de forma más certera.